Otro abrazo, otro abrazo, la cabeza arriba, la cabeza arriba es posición, ¿vale? Ahí, otro abrazo, otro abrazo, posición, posición, eso es, otro abrazo a la cabeza, otro abrazo a la cabeza, más exterior, posición, eso es, y no tiráis la cabeza, así, con todo abrazo, eso es, y anda, 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 y ¡Rasta! ¡Rasta! ¡Tiro rápido! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Sí! ¡Usted ha controlado!